Existen pocas cosas tan mágicas como el fútbol. Ser parte de la unión perfecta entre la tribuna y aquellos que el séptimo día no descansan, aunque sean santos. Porque los siete días de la semana somos guerreros, que con pasos de siete leguas cruzaremos los siete mares para defender a la laguna. No es una estrella más. La séptima tiene magia. Por eso hay que tocar juntos las siete notas y entonar nuestro himno. Vivir la pasión por este equipo, que para la comarca es una de las siete artes. De esta estrella solo nos separan siete letras, que con esfuerzo y entrega conquistaremos en cada partido. Porque ya nos vimos cantando juntos. Ya te vi celebrando cada gol. Y yo. Gracias. Gracias.